Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la segunda parte del especial informativo de DPS Televisión en torno a las fiestas patronales de San Juan Bautista. Un año más lo hacemos de la mano del concejal de Cultura y Fiestas Héctor Cabrera, que precisamente ha sido la persona encargada de coordinar todo este trabajo de las fiestas patronales y sobre todo que ustedes hayan podido ver estas fiestas a través del canal internacional. Así que vamos a saludar ya a Héctor Cabrera, ¿qué tal? Buenas Daniel, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar con el acto que abre las fiestas. Todo gira en torno a nuestro patrón San Juan Bautista y que se hayan celebrado las bodas de oros sacerdotales ha motivado a que Asterio Cabrera precisamente sea el protagonista de un pregón que sin precedentes también ha cruzado las fronteras de la isla de La Palma. Bueno, como tú bien has dicho, las bodas de oros sacerdotales de nuestro hermano y amigo Asterio Cabrera Concepción, pues ha motivado que el ayuntamiento lo eligiera como pregonero de las fiestas. Asterio es una persona que pese a no ejercer el sacerdocio en el municipio de Punta Llanas, siempre ha estado muy vinculado con el municipio, con los vecinos, no ha perdido su vínculo y es una persona muy querida y entrañable en nuestro pueblo y por ello decidimos desde un primer momento tenerle en cuenta a la hora de dar el pregón de las fiestas, el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan Bautista 2018. Pues bueno, nos vamos a quedar porque nosotros también hemos querido quedarnos con ese prólogo inicial. Vamos a escucharlo. Tal vez, siendo aún un muchacho, huyó al desierto lleno de espíritu de Dios, porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido sólo llevaba una piel de camello y como alimento aquello lo que la providencia pusiese a su alcance. Frutos silvestres, raíces y principalmente langostas y bien silvestres. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Y así, de lo que parece de la forma más sencilla, comenzó todo. Soy vos que camina en el desierto. Rectificar los caminos del Señor. La vida le guardaba para Juan un encargo muy difícil. Luchar, pregonar, defender y después entender lo que hacía no le pertenecía. Que lo hacía para llenar el camino al Hijo de Dios. Pero a pesar de ello, Juan dijo sí. Sí a la fe, sí a la esperanza y sobre todo sí al que cree sin ver. El sí de Juan huele a semilla. El sí de Juan en estas tierras de fe huele a amapola. El sí de Juan tiene un color dorado rojizo bañado de amor. Un dorado rojizo que cubre a este pueblo de inmensidad absoluta y bendice a cada rincón. El sí de Juan tiene sabor a dulce, almendras, gofio, caramelos, miel y frutas en el huerto y buscan el sol. El sí que dijo Juan en este su pueblo amparo del que lo invoca. El bautista te llama y su trono te espera por la gracia de Dios. Y además, después de ver ese prólogo inicial que ha dado el pistoletazo de salida, también hemos disfrutado de esa, antes de empezar el pregón, esa magnífica abertura con fuete de San Juan magistralmente interpretada por el equipo docente que después también, después de que Castillo leyera el pregón y se le entregara un detalle, pues disfrutado de un magnífico concierto. Exactamente, disfrutamos de un concierto del equipo docente de nuestra Academia de Música, concierto brillante que cubrió las expectativas, le gustó bastante al público, los comentarios fueron muy positivos y nada, yo espero que ya se convierta en una tradición que siempre el equipo docente de nuestra Academia de Música actúe en el pregón porque la verdad dejaron el pabellón bastante alto y un buen sabor de boca entre los asistentes al acto. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a un acto que ya, ya se ha consolidado, el baile de magos, o sea, el año pasado hablábamos de que superaba, te acuerdas Héctor, que hablábamos de esas expectativas, de que se habían superado las expectativas, la Plaza de San Juan se quedó pequeña, o sea, no cabía ni un alfiler, no podíamos bailar, pero este año lo hemos conseguido gracias al apoyo de diferentes instituciones. Exactamente, este año, pues desde el año pasado, viendo ya la problemática que se generó con la falta de espacio, lo comprimidos que estábamos todos los que estábamos debajo de la carpa en la Plaza de San Juan, pues bueno, se barajaron diferentes posibilidades y una de ellas fue la cancha polideportiva del 6 Punta Llana, pues después de hacer las gestiones pertinentes ante las administraciones competentes, la Consejería de Educación, Dirección General Territorial de Educación, aquí en la isla de La Palma, y el propio centro, en este sentido quiero agradecer la buena predisposición de José Luis Ortega, director del 6 Punta Llana, a la hora de acoger este evento en sus instalaciones, pues después de todas esas gestiones se dio el ok, el visto bueno, y finalmente pudimos llevar a cabo el baile de magos, esa tercera edición del baile de magos en las instalaciones del 6 Punta Llana, lo que permitió pues mayor holgura, mayor comodidad de todos los asistentes y un espacio más abierto donde poder disfrutar de este acto. Precisamente Héctor, ¿este acto va a tener su ubicación definitiva allí? ¿Esas son las intenciones del ayuntamiento? Bueno, pues no lo sabemos, las intenciones pues se irá viendo, igual el próximo año o en años siguientes hay menor afluencia o menor reserva de mesas, entonces ya podemos plantear qué vuelva a ser en la plaza. De momento vamos a intentar que siga siendo allí, es un acto que gusta, es un acto que hemos visto que va más, que va creciendo, entonces ese tipo de actos hay que potenciarlos, también es un acto bastante sencillo en lo que su organización se refiere, entonces pues es un acto de estos que hay que potenciar y hay que intentar llevarlo a más. Antes del Baile de Magos es importante recordar que Cáritas Parroquiel de Punta Llena también participa en las ofrendas, también la agrupación de Castañola Sabreña Alta y los compañeros de la folclórica Alfaguara también hacen su ofrenda a San Juan Bautista, pero eso justo antes del Baile de Magos que también pueden disfrutar de su particular mesa. Exactamente, la ofrenda de San Juan pues fue también un acto que surgió apareado al Baile de Magos en el año 2016, en la primera edición y bueno yo creo que es un acto pues que también hay que buscar actos que en cierto modo solemnicen las fiestas, le den cierto empaque y cierto arraigo pues con nuestras tradiciones, con nuestra cultura y yo creo que la ofrenda de San Juan es un acto muy bonito, muy sencillo, con una carga emocional sobre todo para las personas, para nuestros vecinos más mayores, una carga emocional muy importante y también es un acto que pienso que se deberán futuras ediciones de las fiestas continuar potenciando y mantener porque también es un acto que hace pueblo, participan todos los barrios del municipio, cada uno aporta su ofrenda y es algo muy bonito y la verdad que a mí, yo como concejal me siento, yo creo que me siento orgulloso de todos los actos, todas las actividades de las fiestas, pero yo creo que la ofrenda de San Juan es uno de los actos que más me emociona. Sí, se le nota ya la cara de emocionado, porque claro, si te emociona muchísimo, claro, porque ya no solamente las agrupaciones folclóricas, sino también este año se superaron las expectativas en las ofrendas, ¿no? Para que así, de hecho Marina Duque lo aseguraba también, que una de las compañeras de Caritas Parroquial, que precisamente ya han sido una de las mayores ofrendas que ha habido en la historia. Hombre, desconozco esos datos, no los he compartido con Marina Duque, como tú bien has dicho, pero bueno, me alegro de que haya sido así, yo creo que la ofrenda, pues en parte, el objetivo que buscas es el ser solidario, el ser conscientes de la situación real, que viven muchas familias, pues no solo en nuestro municipio, sino también en muchos otros lugares, donde no hay recursos, donde no tienen medios, donde no disfrutan de las mismas posibilidades que podemos tener nosotros. Entonces hay que ser solidarios, hay que ser consecuentes, entonces cualquier granito de arena que se aporte siempre es bueno y es positivo a la hora de construir una sociedad mejor. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al día siguiente, claro, después de la resaca del baile de magos, toca el turno de tomárselo con humor, mucho más humor si cabe en el Festival de Mayores. Servando y Panchita, que este año finalmente se pudieron venir a un Festival de Mayores tan importante como ya se ha consolidado, Manolo El Charro también y Pepe Benavente, que son grandes estrellas también de la música en Canarias. ¿Cómo se ha comportado la gente en ese Festival de Mayores? Yo entiendo que ese festival ya es toda una referencia y los mayores, la verdad, por supuesto, que los protagonistas de esas carcajadas, ¿no? Hombre, es un día también muy bonito, muy especial para nuestros mayores. El Festival de Mayores es un acto bastante antiguo, aunque con cambios de formato, porque los tiempos cambian y también hay que irse adaptando, pero es un acto que yo creo que aparece en el programa desde finales de los años 80. En aquel momento se hizo una... el formato era diferente. Doña María Candelaria Hernández, Doña Lala, como la conocemos todos, pues hizo una labor bastante importante rescatando versos, poemas de mayores del municipio que luego recitaban ese día en ese festival. El festival ha ido cambiando, pues lamentablemente la gran mayoría de esos mayores, por no decir la mayoría, ya no están entre nosotros. Ya el formato del festival ha tenido que irse adaptando a las circunstancias y a otro tipo de actos y espectáculos y eventos que demandan. Y bueno, como tú bien has dicho, tuvimos a Manuel Olcharro, que es un cantante de mariachi mexicano formidable, Servando y Panchita, que yo creo que no hace falta que les hagamos la presentación, conocidos por todos a nivel regional, a nivel nacional. Bueno, sus apariciones todos los domingos en la televisión canaria, y son unos humoristas y aparte unos seres humanos excepcionales. Tuvo la oportunidad en este mismo salón de conocerlos, de compartir con ellos y con el elenco de artistas que pasaron por el escenario aquella tarde. Y la verdad que destacaría la calidad no solo artística, sino humana de todos ellos. Y bueno, pues el gran Pepe Benavente tampoco necesita presentación y fue la guinda a esa tarde estupenda en la plaza. Claro, y además estamos viendo ahí una foto en la que has podido compartir esos momentos importantes con ellos, y no solo también con ese festival. Habíamos dicho que, hablabas de los versos de Doña Lala, pero esos versos, o sea, ese festival de mayores en la que la gente recite poemas, será, porque claro, yo estoy viendo bastantes mayores ya también, pero claro, los versos que pregonaban los mayores allí eran escritos por ellos mismos, y entonces ahora que los mayores escriban un verso, ¿tú crees que se animarán o no? Hombre, se pueden animar. Yo creo que en aquel momento se aprovechó la coyuntura, había una buena generación de poetas populares aquí en el municipio, a lo largo de los diferentes barrios, y bueno, en cierto modo se aprovechó esa circunstancia para crear este festival, y fue una cosa muy bonita, yo lo recuerdo de niño, las fiestas de San Juan como algo muy bonito, algo muy positivo, porque sobre todo también hacía pueblo, unía mayores, unía diferentes generaciones. Hoy en día, bueno, tú sabes, los tiempos van cambiando, hay otros hábitos, otra cultura, tal vez ya las generaciones de mayores no son tan proclives a este tipo de eventos, a este tipo de actos, como puede ser escribir un verso y recitarlo, pero bueno, se podría intentar, se podría intentar para futuras ediciones de las fiestas de San Juan Bautista. Ya saben, queridos mayores que nos están viendo, sobre todo los de la residencia, no sé si podrán también, pero que anímense también a recitar algún poema. Bueno, seguimos, porque hay actos de relleno importantes, que también rellena el programa y también lo completa, en el que también hemos estado. Exhibición de gimnasia rítmica y ese día infantil a cargo del Mosquito, a cargo del Mosquito, que precisamente nos ha presentado un espectáculo de Pinocho, que es Cuenta y Canta con Virgen de sus Amigos. Esto últimamente, ¿cómo se ha dado esa vidilla, ese día infantil? Bueno, a mí no me gusta llamar los actos de relleno, porque todos los actos en las fiestas tienen su importancia y su magnitud. Todos los actos son iguales en su categoría y demás. Me gustaría hacerte ese pequeño matiz. Y bueno, el día infantil, pues es también un día que, bueno, siempre hay que dedicar un día, intentar que las fiestas abarquen todo tipo de públicos, que lleguen a todos los vecinos. Y el día infantil, pues bueno, pues se fundamenta también no solo este día, sino también hubo actividades infantiles a lo largo de todo el programa festivo. Entonces, bueno, pues es un día importante, es un día donde, pues hay bastante vida en la plaza esa tarde, con los niños, con las niñas, el Club de Gimnasia Rítmica de Llamen Nogales, pues las colchonetas, los hinchables. Y como tú bien dijiste, pues el espectáculo a cargo de esta compañía, que fue bastante, bastante bueno. Y nada, pues como bien te dije, un día importante que intente las fiestas, cuando uno las diseña, tienen que intentar abarcar todos los públicos y todos los perfiles de edad que tenemos en el municipio. Yo no sé si estaré equivocado o no, Héctor, pero por primera vez se unen generaciones, se hace un encuentro intergeneracional, ¿verdad?, en la historia del municipio. Bueno, pues la verdad que sí, porque ha tenido un éxito rotundo a cargo de Aprender Jugando también, porque ellos organizaron un torneo intergeneracional de dominio, porque precisamente es un juego de toda la vida. Verónica Candelaria así nos lo aseguraba. Las fiestas son una muy buena excusa para aprovechar a unir toda la familia, a unirnos con los vecinos, para trabajar en las fiestas, luego disfrutarlas. Y evidentemente, pero durante el curso también se preparan, nosotros en las clases les hemos estado diciendo, venga, vamos a jugar el nómino para prepararnos para el torneo de las fiestas de Punta Llanas. Y ellos encantadísimos. Ahí vemos esa declaración de Verónica Candelaria en la que nos comentaba que, bueno, que precisamente es un juego de toda la vida, es verdad que ahora han aparecido las consolas, pero, claro, esa tarde fue, porque, claro, yo me lo pasé muy bien en ese momento y he disfrutado como nunca viendo a mayores, hasta incluso de otros municipios que han venido también a enfrentarse con gente de otros municipios también y se han conocido y han intercambiado culturas. ¿Cómo ha sido ese día? Como tú bien has dicho, yo creo que no había un precedente en las fiestas de San Juan de hacer una actividad que aglutinara a abuelos, nietos, padres, madres. Entonces fue, para mí fue una actividad bastante emocionante, también fue un reto desde el punto de vista organizativo y en este sentido me gustaría agradecer profundamente al área de servicios sociales del Ayuntamiento de Punta Llanas que se implicaron desde el primer momento en el acto, también a Verónica de Aprender Jugando, por organizar también la parte lúdica, la parte del juego, ese macro torneo que hubo de dominó en la plaza. Yo creo que es un acto que ha sentado un precedente y es un acto a repetir en próximas ediciones de las fiestas patronales porque gustó mucho, la verdad que resultó bastante, llamó la atención y ya te digo, interconectó a sectores de edad que desgraciadamente hoy en día ya pues como tú me decías, las nuevas tecnologías, las consolas, los juegos, hemos perdido un poco ese hábito del diálogo con nuestros mayores, de que los niños estén con nuestros mayores, que hablen, que interactúen con ellos, que aparte en el móvil, la consola, se sienten a hablar con su abuelo y con su abuela, yo creo que esa tarde conseguimos algo importante que fue que durante al menos un par de horas esos niños estuvieran en una mesa sentados jugando con sus abuelos, con sus abuelas o con otras personas mayores porque las partidas eran rotatorias, los niños, tanto niños como mayores no iban nunca jugando con la misma pareja, iban rotando, entonces bueno, contribuyó también a que los niños conocieran a los mayores de su pueblo, los mayores conocieran a los niños y fue un acto bastante positivo y ya te digo, por mi parte, a repetir, en próximas ediciones de las fiestas de San Juan. Esperemos que sí, la gente que también coja el área de fiestas. Bueno, pero es importante también porque me dijeron que una señora mayor aprendió a jugar al dominó ese día y no sabía, o sea, ¿tú sabías eso Héctor? Bueno, no lo sé, pero yo sí te puedo contar mi caso personal, yo aprendí a jugar al dominó en una tarde también, es un juego muy fácil, muy entretenido y te digo mi experiencia, o sea, que me creo lo de la señora porque mi experiencia fue esa, o sea, aprendí a jugar en una tarde al dominó y no me animé a aquella tarde porque claro, pues uno está en la organización y no tienes paciencia para sentarte, no puedes estar en dos sitios a la vez, pero bueno, me lo apunto de cara a próximas ediciones. Eso es verdad, vamos a ver, también es verdad que concejal, yo he visto a concejales que están en fiestas también, sobre todo, he visto gente que también trabaja en la organización de la fiesta pero también se anima a jugar al dominó en esa tarde. Bueno, seguimos, porque también